Música Gracias por unirse a este camino hacia la celebración en honor a nuestra patrona. Hoy pediremos por la parroquia San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fruto de tu amor. Envía tu Espíritu Señor y renueva la faz de la tierra. Padre de misericordia, que desde el principio de nuestra historia nos has puesto bajo la protección maternal de la siempre Virgen María, Madre de tu Hijo, a la cual veneramos bajo la vocación de Coromoto, concédenos por su intercesión, vivir nuestro bautismo y hallar el progreso de nuestra patria, por caminos de justicia y de paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Música Apareciste en los llanos de esta tierra como aurora de la redención Y al Indio le abriste el camino de la vida, la esperanza de la salvación Eres padre de una patria que hoy espera, que confía en tu protección De tu mano caminamos en la paz y la alegría Madre mía, esta es tu canción Dios te salve, Rey mi Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti aclamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Del Evangelio de Lucas María respondió al ángel ¿Cómo será esto? Puesto que no conozco varón El ángel le respondió El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso, el que ha de nacer será santo Y será llamado Hijo de Dios Mira, también Isabel, tu pariente Ha concebido un hijo en su vejez Y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban Estéreo Porque ninguna cosa es imposible para Dios Dijo María He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y el ángel dejándola se fue Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En tus labios la sonrisa de una madre que nos ama Y en los brazos tu Hijo Jesús Como ayer hoy nos guías el camino Nos ayudas con tu bendición A vivir en la paz y a trabajar siempre unidos Y a ser una gran nación Virgen de Cormuto Patrona de Venezuela En Guanare, lugar donde habitan las gaviotas Se apareció la Virgen a los olvidados Aquellos que por muchos años habían vivido sin que nadie se acordase de su existencia Recibieron el mejor de los regalos La visita de la Madre de Dios para reivindicarlos Hoy le pedimos que nos reivindique a todos nosotros Y nos libere de todas las cadenas que nos oprimen La luz de un nuevo sol Virgen de Cormuto Patrona de Venezuela Nos consagramos, oh Madre, a tu corazón Hoy, Madre del Amor Queremos dejar al calor de tu corazón A toda esta comunidad Bajo el patrocinio de tu santo esposo San José Te pedimos por San José de Ñaraulí Por sus sacerdotes Grupos de apostolado Comercios Residencias Centros médicos Hijos todos Intercede por cada uno A fin de que siempre gocen De la alegría de la compañía de tu Hijo Nuestro hermano y Salvador Jesucristo el Señor Y del gozo de su protección Amén Siempre viva del amor Cautivas tú El corazón De cada venezolano Flores de nieve en los Andes Olas de azul en el mar Señor, Dios nuestro Que por la maternidad virginal de María Has dado a los hombres los tesoros de la salvación Haz que siempre sintamos la protección de la Virgen Madre Pues por ella recibimos el autor de la vida Jesucristo, Hijo y Señor nuestro Amén Guarda Venezuela entera De su Virgen los amores Salve amor a tu virgosa De una patria soberana Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Y en aires de gracia Y en aires de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientres 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 Amores Amén